Ministerio del Interior Vamos a informar la Operación Fortaleza 45, la cual luego de dos meses de investigación con todo el equipo de trabajo de esta unidad, se logra la detención de siete individuos por asociación ilícita, robo y hurto en el transporte público masivo, es decir, dentro de los que actuaban en las paradas de la metrovía y dentro de la metrovía. Esta investigación se basó en el análisis de la denuncia, los patrones de conducta, es decir, el modus operandi, que utilizaban estos individuos para cometer sus delitos. De esta operación tenemos los siete detenidos, de los cuales son cinco mujeres y dos varones. Con los dos hombres, que también son parte de esta organización, cometían el robo quitándoles sus billeteras, sus celulares y sus carteras, todo lo que podía ser un objeto fácil para ellos obtenerlo. También tenemos dos casos que son importantes. Se captura al líder de la banda, Los Riquis. Esta detención a este ciudadano, Ricardo Javier, alias Riqui, viene luego de haber tomado dos procedimientos que se habían suscitado. Uno es un robo a una motocicleta con un vehículo robado también. Y dentro de este procedimiento, en el domicilio se ubica una moto robada y dos armas. Aquí existieron tres detenidos, más que por el procedimiento de violencia intrafamiliar, por la moto robada y por los tres detenidos. Tenemos también otro caso. El 13 de abril existe un evento donde hubo el robo de un camión con mercadería dentro de estos repuestos, valorados aproximadamente en 25 mil dólares, y la detención de dos personas por receptación. Hace dos meses aproximadamente se inicia un proceso de investigación por el delito de asociación ilícita. A lo largo de este periodo se recopilan un sinnúmero de elementos de convicción que permitan al juzgador convencer sobre el delito y la participación de los sospechosos. El trabajo investigativo policial ha sido exitoso cuando en este momento tenemos a siete detenidos, de ellos cinco mujeres y dos hombres, todos ellos con un amplio historial delictivo que sobrepasa las 15 detenciones y varios procesos judiciales en su contra. Ministerio del Interior